En estos momentos, la afición de Irapuato ya está saliendo de control y ya está directamente con la de Coyotes. Están arrojando vidrios, están arrojando vasos, está muy pesado esto ya. Dame la cámara. Se está pidiendo, esto ya se está descontrolando, los policías ya van en apoyo de nosotros porque están arrojando botellas de vidrio, vasos de cerveza. Están pidiendo que resguarden a los niños, a las señoras. De los dos lados tenemos a gente de Irapuato, la de este lado ya tuvo un percance y está controlada. La de este lado ya está saliendo de control. La gente se tuvo que abrir porque pues ya estamos a unos minutos de que acabe este partido, de la gran final. Y ahí va una botella, siguen aventando botellas de vidrio, acaba de caer una aquí a nuestro lado. Estamos ya ganando por un marcador 4 a 0. ¡Aguas, hay una botella! ¡Hay una botella! ¡No, no, 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 no! Bueno, entonces pues esto ya... De los dos lados tenemos, estamos arrinconados, de un lado ya se suscita un problema y los policías ya tomaron control, pero del otro lado la afición ya perdió el control. Estamos ahorita aproximadamente 10 minutos de que acabe esto y llevamos un marcador 4 a 0 a favor, coyotes. Mucha de nuestra afición que traemos niños, como bien la porra familiar, pues ya mucha de la afición ya es que ya está saliendo, pero no sabemos si salir, quedarnos, porque es malo salirnos, es malo quedarnos.